de agua, ¿vale? Buenas noches y muchísimas gracias por ofrecer a Canarias compartir esa nueva concienciación que usted está haciendo y por el coraje que tiene en luchar contra el sistema. Sois las islas afortunadas. Yo igual me jovilo y bajo para aquí, ¿eh? Bienvenido. El clima de aquí, aquí tenéis mar, tenéis montaña, aquí lo tenéis todo en pocos pasos. Quería preguntarle la diferencia entre la artemisa anua y la artemisa búlgaris. ¿A artemisa? Búlgaris. No sé cuál es, burda. Búlgaris, que hay dos tipos de artemisa. ¿Queréis saber la diferencia entre los dos? No lo sé, yo sé que hay otra, la ruduralis, otra artemisa que no tiene artemisinina, que es propia de África, que también controla la malaria por otros principios que no es la artemisinina. Esa otra, ¿artemisia vuelve a repetir? Búlgaris, ah, Búlgaris, perdón. La artemisa Búlgaris no tiene esos principios. Es una artemisa normal que sale por todas partes, en toda Europa, supongo que aquí también, ¿no? Es una planta que es muy desparecitaria, va bien para regular la regla, puede ser algo abortiva, pero algo abortiva no significa que sea dañina para el vientre de la madre, sino que lo único que puede provocar es movimientos de expulsión de un feto si estamos en estado, ¿no? Sirve para muchas otras propiedades que no es. La artemisa anua no es perenne como la vulgaris, es anual, artemisa anua, y es otra especie diferente que ha venido de China y ha venido para quedarse, porque esto es muy fácil de cultivar aquí. Son diferentes, ¿eh? ¿Y la artemisa anua es lo mismo que la genjo? ¿Eh? La genjo. A genjo. No sé si lo pronuncio. A genjo dulce se llama, pero hay la genjo, la artemisia absintium, de la que se hacía la absenta, que es el a genjo clásico, que también tiene unas parecidas propiedades a la vulgaris, que son diferentes de esta. Eso no quiere decir que coincidan en algunas, pero las propiedades inmensas para cáncer, para el sistema inmunitario y para psoriasis que tiene, y para la malaria que tiene la artemisa anua, no la tienen, tienen otras, pero creemos que no están potentes para esas funciones que hay aquí. La artemisa canadiensis, pues esta es la misma línea que los vulgaris y la absentium, aquí está otra, ¿no? Es que yo, a profundizar en todas no puedo, es que tengo un límite también, pero sé que son algo diferentes, bastante diferentes para ciertas propiedades. Es que hay buscadores médicos, PubMed, en el line, ponéis el nombre científico y ya saldrán todos los estudios que están hechos, y la artemisa anua igual, veréis cómo son diferentes, pero eso no quiere decir que no sea potente para otros temas, pero yo de la memoria tengo lo que tengo para recordarlo aquí. Sé que son muy potentes también, se han utilizado siempre en la cultura española, sobre todo, pues para limpiar, como la ruda, para limpiar a la mujer cuando había parido, para limpiar su placenta y quedar otra vez la mujer limpia después de un parto, ¿no? Aparte de eso, es un regulador menstrual también perfecto, las artemisas, la artemisia, el nombre de mujer, ¿no? también, pero esta es diferente, es anual, las otras son perennes, ¿eh? Son las propias de aquí. Hola, buenas noches. Quería consultarle, aparte de una alimentación del tipo que comenta, lo más alcalina posible, llena de frutas y verduras, y bueno, dentro de la línea que nos está comentando, ¿alguna recomendación, no sé si de hierbas o de algún otro compuesto, para intentar parar o mantener una persona con Alzheimer? Sí, para Alzheimer hay unas plantas extraordinarias que son la salvia, la verónica, el romero, están dentro de una mezcla que hemos desarrollado en Dulce Revolución y en PAMI, es que la hemos sacado de un libro que no podemos llevar aquí, que es Salud de la Botica del Señor, es una, esta mujer austriaca desarrolló unos conocimientos que venían de ancestrales para Lagunas de Memoria, para Parkinson, y tenemos una mezcla que lleva a Verónica, Romero, Ortiga, que son regeneradores de la salvia, que son regeneradores del sistema cerebral, pero sobre todo no quemar los cerebros con azúcar, los radicales libres que provocan el azúcar son tremendos y sobre todo parar de dar pastillas para colesterol, porque el cerebro, en el cerebro, ese pequeño cerebro tiene el 25% de colesterol de nuestro cuerpo, cuando bajamos el colesterol con medicamentos para el colesterol, estamos provocando Alzheimer, indirectamente, cuando bajamos la hipertensión, si no es excesiva, también estamos dejando de bombear sangre con la suficiente fuerza a una persona adulta, mayor, al cerebro y también le provoca por deficiencia de riego Alzheimer, por no alimentar esas células cerebrales. una presión de una persona de 80, 90 años, buena, tendría que ser como mínimo 160, 16, 9, sería ideal, en cambio, 16, 9, una abuela le ponen rebajante de la presión para bajarle 12, 13, que es normal, no es normal para una persona adulta 12, 13, una persona mayor tiene que tener una presión superior, porque si no, no lleva suficiente sangre al cerebro, así como lo haciendo mayores, tenemos que tener un poquito más de impulso en nuestra presión, porque si no, nos la bajan, tanto las persillas para la hipertensión, hombre, si es un extremo, sí, claro que hay que actuar, pero también hay la stevia y que va bien para la hipertensión y a la vez, la stevia mata los radicales libres que ha provocado el azúcar, tanto la stevia es extraordinaria por muchos términos, en Roche, esa farmacéutica suiza, ha pedido la patente de 40 aplicaciones médicas de la stevia, una de ellas es para que haya mayor riego sanguíneo cerebral para evitar el Alzheimer, para que no baje el poder cognitivo de los ancianos y esto lo hemos comprobado porque cuando la gente que toma stevia dice que ancianos que pueden volver a bailar porque tienen más estabilidad, porque va mejorando los capilares cerebrales de mayor riego y también la gente que tiene diabetes le están cortando los pies por amputación, como la stevia va mejorando capilares para alimentar aquella pierna que se está pudriendo separan las cangrenas, ¿no? Milagro, no son milagros, las plantas hacen milagros, que son restituir al organismo unas funciones que ha perdido, ¿no? Eso que en Alzheimer, la stevia, sacar azúcares lácteos y carnes rojas, una dieta más vegetariana posible, vegana, con alguna sardinta porque lleva mucho omega 3, el omega 3 es un alimento otra vez para el cerebro, ¿no? porque solo permiten poner que va bien el omega 3 que han puesto en una margarina o en un yogur, en la sardina no se puede publicitar igual que lleva omega 3 como un lácteo, los lácteos podéis permitir etiquetaje en una sardina, no, tanto el omega 3 es extraordinario y también algo de aceite de coco para las personas que padecen Alzheimer, aparte de esas hierbas que hemos comentado, ¿no? y esa dieta. Me acuerdo con ese libro que no está, vamos, si lo podemos editar que es el Alzheimer si se puede de una colombiana que eran dos cuidadoras de una residencia de ancianos con Alzheimer y la madre coge Alzheimer y da el más grave el de cuerpos de Levi que en 10 años son muertos, mueren, es muy galopante y esa mujer cuando ya no podía estar más en la residencia se lo lleva a casa, da el pedido de excedencia los últimos meses de vida de esa mujer y empieza a estudiar por internet, claro, en internet hay de todo hay malo y bueno y encuentra que eso, sacarlo de azúcares los lácteos a una dieta más vegana eso que decimos y complementar con aceite de coco y omega 3 esa mujer recuperó que estaba era zombie enseña las fotos los vídeos recupera casi el 50% porque las células neuronales que no han muerto se pueden recuperar con esos cambios recuperó un 50% que le acompañaba a sus charlas y explicaba ella misma pues su recuperación y era el más grave de los ACM que era el de cuerpo de Levi claro, son milagros que se pueden volver a reproducir hay que intentarlo no cuesta nada por eso que este libro era interesante vamos a ver si lo podemos vereditar porque habla de eso que he explicado aquí en pocas palabras Buenas noches y gracias por tu visita Josep gracias a vosotros por estar aquí mi pregunta va enfocada a la fibromialgia no he oído mucho concretamente esta noche he visto cierta similitud con lo que comentabas antes de la mielina veo que hay cierta pared la pérdida de la mielina desde mielina sí veo cierta similitud en los síntomas de la fibromialgia no sé si tiene algo que ver pero sí me gustaría saber si hay algún tratamiento efectivo la fibromialgia sí la fibromialgia hay un doctor mexicano que dice el exceso de tomar dos o tres litros de agua de baja mineralización es una de las principales causas en una cierta parte de fibromialgia cuando estas aguas tan desmineralizadas le añade sal buena o agua de mar cambia todo cambia todo pero bueno a veces nosotros hemos probado tiempo atrás que no sabíamos de esas historias solo con magnesio el magnesio cambia la vida de una persona con fibromialgia fatiga crónica el magnesio cloruro carbonato de magnesio de una manera y la justicia estamos hablando de lo mismo remineralizar el organismo no solo con sal de sal demasiado tenemos cloruro sódico el magnesio es básico el magnesio es lo que mueve las mitocondrias las células tienen una parte energética que se llaman mitocondrias que si falta magnesio están que no tienen casi que no hay las pilas tanto recargar de magnesio da energía otra vez al organismo tanto es básico el magnesio y hay fibromialgias fatigas crónicas provocadas por intoxicación de metales pesados por intoxicación de aditivos químicos por eso que una persona con fibromialgia fatiga crónica síndrome químico múltiple o electrosensibilidad hay que ponerse cada día si puede al principio luego cada semana en una bañera bien caliente con dos kilos de sal para que le vacíe toda su porquería de su cuerpo veréis que hay personas que en el primer baño se espantan porque quedan las bañeras negras le han sacado cantidad de porquería acumulada en sus grasas en sus carnes que le están molestando le están alterando orgánicamente y cuando le sacan la porquería de su cuerpo empiezan a mejorar si luego remineralizan ese cuerpo con buena agua con agua de mar con muchas frutas más verduras y menos porquería de alimentación ¿qué ocurre? que ese cuerpo vuelve otra vez a reflorecer y se reequilibra ¿no? mientras tanto ese proceso que hay dolores de fibromialgia pues una marihuana no tomáis cortisonas no toméis morfinas ni calmantes que os van a destrozar el hígado tomad marihuana por favor medicinal ¿la marihuana medicinal ¿cuál es? aquella que está equilibrada del THC y el CBD aquella que no coloca mucho los jóvenes quieren mucho THC esas marihuanas muy feminizadas que llaman un THC que les me echen mucha actividad venga a bailar en la discoteca toda la noche ¿no? y venga que bien estoy pero esas pueden provocar brotes psicóticos en los jóvenes estas marihuanas están pero la marihuana con THC es extraordinaria en su medida porque va bien para la esclerosis múltiple va bien para la glaucoma va bien para los dolores articulares pero no podemos abusar de esas marihuanas altas en THC tienen que ser marihuanas equilibradas te vas a un grow shop que aquí en Tenerife tenéis unos cuantos quiere una semilla de marihuana que esté equilibrado THC y CBD el CBD se puede dar a niños que son epilépticos pero es que el THC no tenemos que perder la posibilidad de tomarlo porque el THC es extraordinario para muchas enfermedades como cánceres cerebrales de páncreas esclerosis múltiple glaucoma pero tenemos que equilibrarlo con el CBD para que no te coloque demasiado de esa manera una persona que nunca ha fumado toma esas marihuanas equilibradas ¿qué ocurre? va subiendo dos gotas 4, 6, 8, 12, 16, 18 me he colocado un poco para baja a 16 yo digo 18 porque mi madre estaba con 12 pastillas de antiinflamatorios calmantes por un ictus que tuvo dolores neuropáticos la mujer no podía vivir sin pastillas calmantes de antiinflamatorios y empecimos a decir se acabó mamá eso no puede ser te va a reventar tantas pastillas ¿qué vamos a hacer? pues marihuana íbamos subiendo las gotas de marihuana y bajando medicamentos llega un día que los 18 gotas se nos coloca yo estoy muy bien pero no quiero eso bueno mamá ya bajaremos mañana bajaremos las 16 gotas por la noche y 8 por la mañana porque para la mañana para que esté más despierta ¿no? al día siguiente otra vez colocón porque tenía aún acumulado algo de las 18 gotas del día antes bajamos a 14 vamos a bajar un poquito más se quedó con 12 gotas durante 10 años de una calidad de vida impresionante y pudimos sacar todos los calmantes todos los antiinflamatorios y encima con la masaje de aceite de marihuana en sus piernas que tenían negras de varices que no se las podías ni tocar ulceradas a veces al principio empezaba con mucho cariño aquello no me toques me haces daño me haces daño me haces daño cada vez más de unos daños al cabo de dos meses ves como aprieto sí, sí ahora no me haces daño murió al cabo de 10 años con unas piernas blanquecitas como una chiquilla de 18 años o sea que es posible revertirlo hasta estas edades avanzadas claro que cambió la dieta también porque eso es proceso que nosotros hemos aprendido de años cambió una dieta más verduras con hierbecitas depurativas diente de león cola de caballo ortiga y cloruro de magnesio para limpiar su vientre lleno de caquitas de toda la vida debí en un calendario hace 10-12 años tres crucecitas en el mes digo que son esas tres cruces las tres veces que he ido al baño tres veces al mes sí, no sabes que tengo estreñimiento sí, pero no sabía que tan grave cuando se tomaba mezcla de hierbas o laxantes iba pues para toda la semana y volvía a quedar bloqueada tenía un vientre hinchado así decían que si podía ser tumores lo que tenía dentro tenía divertículos llenos de caquitas secas de toda la vida empezamos a darle cloruro de magnesio pues el doble de lo recomendado hasta que empezó a ir con diarrea estoy con diarrea deja diarrea salía una peste pobrecita 15 días vaciando 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 y su vientre se iba desinflando 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 y se acabaron los bultos negros que salían en las ecografías entre esto y la marihuana vivió de los 85 a los 93 años una calidad de vida impresionante sus piernas empezaron a rebajarse de volumen de retención de líquidos se empezaron a curar esas varices que tenía y como puede ser que un cuerpo de 85 a 93 se recupere claro es imposible vivir siempre de toco los 93 pero se fue un mes y medio o dos que padeció más era más padecimiento de si me voy a ir me estoy yendo que no pasa nada que no sabes no eres creyente tú bueno sí pero hijo no juegues con eso coño que no pasa nada que la muerte es un renacer que no lo sabes sí sí esto me ha explicado esa abuela de aquello pero yo no me lo creo eso yo no me lo creo yo no me lo creo que yo que te lo crees y no te lo crees pero lo ibas acompañando en estos miedos es normal no sé si conocéis como se llama esa doctora la muerte de un amanecer Kubler-Ross que explicaba como ella esas personitas ya en fase terminal les explicaba que la muerte no es tan grave es pacificable es tranquilizable explicaba historias que iba viviendo la mitad se remontaban la otra mitad se morían en paz porque habían dejado el miedo a la muerte o sea que el miedo a la muerte a veces también nos mata el miedo al cáncer nos mata no hay que tener miedo a nada ni al gobierno ni a la ministra ni a la multa ni nada porque al fin y al cabo si eres pobre no se paga los gitanos son los más libres porque no tienen nada para que perder y arriesgan todo lo que quieren son felices y ya está pues bueno y ahora soy casi como un gitano no tengo nada o sea que me van a robar nada porque no voy a pagarlo ya está y me pueden meter multas ya o sea que pero claro cuando me jubilé digo mira para que no se peleen mis hijos luego en la herencia lo poco que tengo o mucho que tengo no os lo voy a decir lo mucho o lo poco que tengo ya está ahora que que queréis saber ahora aquí son muchos afarderos no pues nada lo poco o mucho que tengo digo lo vamos a repartir en vida a ver que quieres tú que quieres tú Marta como que quiero si os lo voy a dar en vida no hará falta que paguéis luego impuestos os lo voy a donar vale pues ahora no tengo nada mi mujer es fructuaria de todo y yo no tengo nada espero que no me deje porque si me deja me deja con un culo al aire ahora o sea que pero para vivir se necesita muy poco vale yo cuando veo estos desastres de esta gente que tiene que atravesar el charco que necesita esta gente para vivir solo tiene algún lugar para meter la cabeza y poder comer una vez al día porque cuanto menos comes menos residuos creas más energía tienes mira que corren estos negritos que son ágiles y comen poco porque lo poco que comen lo aprovechan hay una dieta que se llama la dieta de de la enzima prodigiosa que es la que sigue Mercedes Milá si leéis este libro veréis que como cuando no comes cuando haces microayunos cuando no comes un día o no comes una cena proteínas que no son asimilables que son tóxicas para nosotros que han pasado a sangre y pueden provocar psoriasis que pueden provocar autoinmunes porque tu cuerpo no la reconoce y están en tu torrente sanguíneo cuando no comes el cuerpo es inteligente y consume esas proteínas que más te hacen daño los metaboliza porque como no hay nada más el cuerpo chupa de donde hace falta comer poco es un seguro de vida y de sanarnos yo no digo que hagáis ayuno cada día pero si en vez de comer tres veces coméis dos es un seguro de vida por lo tanto yo ahora pienso que aunque ahora soy pobre soy rico ¿vale? ¿por qué? porque tengo la libertad de decir lo que me da la gana sin faltar a nadie y supongo que hoy no ha faltado a nadie ¿verdad? está ¿qué más? hola buenas noches estoy tan contenta de que hayas venido bueno pues yo quería preguntar acerca del orégano la planta del orégano ¿cuánto tiempo se puede estar tomando cápsulas de aceite de orégano? de esas típicas de solgar ¿no te pases nunca? ¿como antibiótico? de nada a más menos la cuestión a veces es la constancia si en vez de meternos un litro de infusión al día o cuando estamos jodidos nos metiéramos una infusión cada día de algo a nivel preventivo con poco bastaría cuando hay un resfriado pues seguir las indicaciones porque claro cada cápsula cada gotita que te pones de aceite esencial de orégano depende de la concentración entre unas u otras siguiendo las instrucciones de cada envase el orégano en sí pues bueno tú puedes hacerte aceite de orégano con orégano pues tintura de orégano si te haces una tintura de orégano tintura que la puedes hacer tú no hace falta que compres aceite esencial pues normalmente de una tintura pues tú llenas un bote hasta la tercera parte de orégano o menos porque si está triturado llenas de tintura de alcohol vínico quince días ya tienes tu tintura treinta gotas tres veces al día es la dosis máxima pero si te botes treinta gotas de aceite de tintura de orégano en un poquito de agua al día es un nivel preventivo extraordinario dice de orégano dice de tomillo dice de salvia dice de otras plantas también vale y el tema de los antiparasitarios de hierbas antiparasitarias para hierbas antiparasitarias parásitos intestinales por ejemplo el epazote antes de entrar con una chica hablaba del epazote el epazote aquí en Canarias tenéis crece de forma natural una planta donde en México se utiliza muchísimo porque se comen muchas legumbres y provoca muchos gases y antes aquí también había la costumbre de esparasitación y claro muchas veces hay enfermedades que no sabes por qué y no me pasa nada no me encuentro bien no sé qué tengo no me saben qué decir igual son parásitos que cuesta de añadir en la cocina mexicana se introduce por sistema el sabor del epazote que es un gran desparasitante y a la vez hace que no tengas gases con las legumbres el epazote es una buena planta además es más segura no es tan abortiva como el tanaceto como la Artemisia vulgaris o Artemisia absintium que son también desparasitarios pues el epazote Artemisia vulgaris todos son desparasitarios si usted queréis desparasitar lo ideal es tomar esas plantas cerca de la luna llena cuando falten dos días para la luna llena y durante el periodo de luna decreciente porque en estos momentos los parásitos se sitúan en la parte de baja del intestino están allí medio tontados esperando otra vez la luna creciente para volver a moverse y en aquel momento cuando se toma un desparasitante salen muy fácilmente hemos visto en niños a veces auténticas así los gusanos que se mueven de una forma impresionante de como puede estar tantas bestietas aquí dentro de un intestino de un niño niños que le rechinan los dientes que les pica el culito y otras personas mayores que hacen rechinar los dientes y no lo saben y son parásitos por lo tanto esos parásitos que antes se desparasitaba ahora también tenemos ese peligro igual lo que pasa es que ahora nadie habla de eso o sea que hay enfermedades que no saben que son que puede que sean la causa parásitos una desparasitación o utilizar esas plantas de vez en cuando está bien pero utilizarla siempre en luna llena porque es más efectivo luna llena a decreciente una semana quince días antes de la luna llena dos o tres días y luego doce días después la luna llena tiene mucha influencia en todo lo sabéis en las mareas en la regla de las mujeres en las operaciones si lo hacemos en luna decreciente no hay tanto peligro de hemorragias si hacemos una operación en luna creciente hay más peligro de hemorragias ocurre mismo que con los flujos sanguíneos de la menstruación de las mujeres las mareas o sea que eso hay que seguirlo también tenerlo en cuenta hay unos calendarios biodinámicos buscarlo calendario biodinámico que explican en qué momento hacer una operación en qué momento arrancar de una muela en qué momento plantar la cebolla la zanahoria todo lo que sea de flor de fruto qué días son óptimos desde el año la gente que no tenéis mucha tierra tenéis que asegurar la cosecha pues este calendario biodinámico es extraordinario hola buenas noches ¿me oye? sí dale caña que no te oigo me sumo también a los agradecimientos de estar aquí compartiendo todo lo que sabe y mi pregunta iba dirigida a las alergias porque mi hija tiene a las alergias alergias sí mi hija tiene alergia a los perros a los gatos a los ácaros lleva meses sin respirar por la nariz he probado con un montón de cosas y no sé cómo ayudarla a que mejore ¿por qué un niño tiene alergia y otro no lo tiene? la sociedad de hoy en día cada día tiene más alergias porque es una sociedad más aséptica más limpia la obsesión por la limpieza el niño cuando nace hay que ponerlo el gallinero como hacen los gitanos para ver si ya empieza a tomar realidad con toda la vida que va a venir que somos vida somos virus somos bacterias somos hongos y tenemos que convivir con ellos no son nuestros enemigos los virus las bacterias los hongos hay que vivir con ellos nuestra vida está llena de trillones de bacterias nuestro cuerpo humano no son nuestros enemigos ni los parásitos pero claro tienes que tener esa inmunización desde pequeñito y como las sociedades de hoy en día son muy urbanas no tienen contacto con la naturaleza y claro estornudan cuando ven el polen o cuando ven un gato los ácaros todo eso con esta planta vas a evitar todo eso la perilla frutescens una planta impresionante que solo masticarla una alergia estás estornudando y dejas de estornudar a un minuto o dos es tan inmediato porque esto es más rápido que un ventolín pero sin efectos secundarios y cuando hace un tiempo que tomas esa planta que ocurre que tu cuerpo le entran todos esos bichitos igual y ya no le afectan como te afectaban antes porque tu cuerpo se va habituando a entender que no es ningún bicho extraño porque otro niño también los toca también les recibe y no le afecta esa sensibilidad se puede solucionar con esa planta la perilla frutescens es tan rápida que parece un milagro tan rápida los japoneses la utilizan para hacer el sushi el sashimi para poder comer pescado crudo sin el peligro del anisakis porque el anisakis muere instantáneamente en contacto con esa planta si tenéis alergia al pescado que no podéis comer pescado ni olerlo si tomáis unas infusiones de perilla frutescense durante un mes vuestra alergia al pescado ha desaparecido para toda la vida ya ha desaparecido pero además lo más gordo es de que no sabíamos hasta que un catedrático de endocrinología en la universidad de murcia ha descubierto de que más del 50% de intolerancias alimentarias que no son alergias están relacionadas con una alergia encubierta al pescado entonces veíamos como personas que tomaban una alergia y no podían tomar trigo o no podían tomar plátano pues empezaban a probarlo y también lo toleraban ¿por qué? porque había una alergia al pescado que no sabían que la tenían encubierta y cuando la perilla resoluciona esa alergia pueden volver a consumir ciertos alimentos que antes no podían o sea que esta planta es un alimento extraordinario los periquitos los canarios de competición si no toman semillas de esa planta no pueden ganar concursos es su semilla madre como la alpiste como la chía como esas plantas maravillosas semilla que estamos conociendo pero esta es una de las más potentes tiene mucha omega 3 mujeres que tienen cándidas en la vagina solo en la vagina por ejemplo saben que un remedio para sus picores es yogur natural pero cuando le ponen esa planta mezclado con ese yogur que queda un yogur tintado de color lila es que es casi inmediato como los picores se van y esa cándida se vuelve a los niveles clásicos porque la cándida la tenemos todos cuando hay un desequilibrio esa cándida crece y no puede pasar de cándida vaginal intestinal incluso puede llegar a la cabeza que ahora está descubriendo que algunos alzheimer cuando operan ven que están llenos de cándidas su cerebro que ha llegado a un extremo de que todo el cuerpo se ha contaminado de cándidas por eso la MMS perdón si hay aquí un inspector de sanidad no me voy a meter en otra multa la MMS claro es un producto que va bien para los virus hongos y bacterias claro pues mucha gente que tiene alzheimer empieza a probar también de darle alzheimer a un abuelo para ver si ese alzheimer ha sido provocado por hongos cándidas si esa es la causa esos hongos se van a fundir con 15 días de tomar MMS y puede que ese abuelo despierte otra vez si no es por cándidas será por metales pesados pues también hacen su función ¿no? y si es por oxidación extrema que han estado muy dañadas estas células pues será quizá irrecuperable pero nunca es irrecuperable del todo un alzheimer si hacemos lo correcto sí y ya mi última pregunta iba sobre el MMS y el autismo soy maestra de educación especial y el curso pasado hablé con una madre de un niño de un alumno con autismo y me habló de que lo estaba desintoxicando de metales pesados de parásitos intestinales cierto es que el niño progresivamente poco a poco ha ido mejorando su comunicación sus relaciones sociales y hace poco pues leí el artículo sobre el MMS y el autismo y no quería perder la oportunidad de preguntar ¿el? el MMS y el autismo el autismo no todos los autismos son generados por metales pesados pero hay muchos autismos que sí que lo son metales pesados que han venido por las vacunas o han venido por una alimentación de pescado ya en la madre de este de peces gordos pepe de espada atún salmón que lleva mucho mercurio ¿no? claro un feto en la madre come mal puede que ya se le vaya contaminando su cerebro pequeñito de esos metales pesados y cuando sale ya sale con un problema de estos ¿no? cuanto antes se intoxique la madre y el niño de metales pesados que puede ser con el MMS puede ser una planta maravillosa que es de la India que es la Tulsi la vaca sagrada de la India pues podemos ver mejoras en ese tipo de autismos yo no lo desconocía hace un tiempo hasta que conocí diez padres aquí españoles que habían recuperado sus hijos de autismo con ese tratamiento de Gregorio Placeres que era con una dieta sin trigo sin lácteo sin azúcares muchas verduras bueno una dieta esa clásica que hemos estado haciendo y complementar con una desparasitación porque muchos niños autistas están llenos de parásitos pobres y que la acción de metales pesados a través del MMS del clorito de sodio sin activar al conocer esos padres y decirme nosotros no podemos convocar ese acto porque si lo convocamos y reconocemos que somos padres que hemos solucionado en parte o en la totalidad de nuestros niños autistas la sanidad nos puede sacar la custodia de nuestros hijos por malos padres por dar a nuestros hijos una sustancia prohibida por el gobierno si podíais convocar ese acto que viniera Gregorio Placeres nosotros pagamos los billetes de ese hombre para que vengan para que pueda explicar a otros padres que también estén en la misma situación nos ofrecimos pues mira 600.000 euros de multa a mí personalmente 90.000 euros de multa a la dulce revolución de nuestra preciada generalidad por haber convocado ese acto nos lo prohibían y dijimos no tenemos ganar lo vamos a hacer no lo va a convocar la dulce revolución no lo va a convocar PAMI no lo vamos a retirar se van a retirar pero yo a nivel personal me arriesgo pues mira una hostia de 600.000 euros que no voy a pagar simplemente para permitir que esos padres pudieran explicar a través de una persona que está experimentando ese tema que pudieran hablar nosotros sabemos que el cronito de sodio el BMS no mata no ha matado nunca a nadie en cambio muchos medicamentos que toman esos niños sí que los puede matar que costaría de probarlo de dejar esa libertad o experimentarlo o investigarlo no quieren investigarlo quieren castigar para que no se sepa porque saben que esto puede hacer caer como un castillo de naipes a mucha industria farmacéutica el conocimiento del BMS el conocimiento de la stevia el conocimiento de la calancho de paracáncer el conocimiento de la perilla para las alergias estamos tocando una fibra muy fuerte de un poder económico muy potente que necesita clientes como todas las demás empresas pero claro nosotros queremos que la farmacia tendría que ser más una empresa por el bien común porque está la salud nuestra detrás y no es una empresa más que solo piensa en negocio y para eso necesita clientes nosotros cuando hablamos de esos temas podemos sacar los clientes esto es muy grave lo que está pasando pero es así la gente tiene que ir despertando y averiguando yo a mi nieta me acuerdo hace 7 años ya tenía 5 años la tiene 12 la primera nieta tenía las anginas de caballo aquello que se ahogaba y la hija médica pues se lo cogía rápido para irse a Viella al hospital ingresarla porque no había visto nunca las anginas tan purulentas tan graves digo me dejas mientras son 150 kilómetros que iban de Balaguer a Viella me dejas darle una gotita de MMS esto hace 7 años que aún no tenía mucha experiencia una gotita su hija déjame déjame tú quieres hacer servir a mi hija de cobaya ay Dios mío porque me parece que padece porque yo cuando tengo una gripe y tengo algo de dolor me tomo 3 o 4 gotas de ella una gotita déjamela por favor va y me lo deja tomar que le dé una gotita activada una y una se activan un poquito de agua se lo bebe y va a ver ella llorando al día siguiente a las 8 de la mañana veo la llamada de mi hija digo a ver cómo estará a ver si estará peor esta chica de papá nunca más vas a dar MMS y mi hija pero ¿qué ha pasado? pues que no tiene nada y eso no puede ser tiene que ser muy fuerte no quiere nunca más pero hija sé que esto no mata a nadie le ha ayudado ¿no? sí, sí, sí pero no quiero que juegues más con mi nieta con mi hija no, no, no si tú no lo quieres tú eres la madre yo no voy a meter pero todo el tiempo fue pasando y entendió de que no era nada peligroso que no eres tóxico claro, lo que no es tóxico y puede ayudar es muy peligroso lo que es tóxico te ayuda algo y te puede matar esto es legal el derecho a matar legalmente a través de los medicamentos y ahora claro ahora está hecho un lío pobre esto ha pasado 7 años papá, estoy en un buen lío ahora, ¿yo qué hago? ¿yo qué hago? he estudiado para eso y me encuentro allí amordazada que no puedo hablar de ciertos temas porque les pueden atizar les pueden sacar el título de médico les pueden todo esto ya que no sé qué hacer no sé qué hacer o sea, desengañada de la medicina porque ahora está viendo cosas que no puede hablar a sus pacientes aunque es la médica más querida porque receta muy poco receta solo medicamentos con muchos años de experiencia que no han tenido tantos efectos secundarios ningún visitador médico la visita porque no receta nunca medicamentos estos nuevos más caros pero ¿cómo lo saben? y una amiga farmacéutica ¿cómo quieres? nosotros se lo damos nosotros de las farmacias damos la lista de medicamentos que recetáis pero esto es interferir en mi intimidad no quiero que nadie sepa ah, pues todo el mundo lo hace le damos lo que recetáis y entonces a los que recetan medicamentos más caros tienen un premio claro, por eso no se me acercan ¿no? así funciona pero es que no, solo esto bancos eléctricas todos van por el negocio y quién a nivel particular no deseamos ser más ricos más negocio y codazos al vecino o al empresario de al lado porque todos queremos triunfar y que el otro no triunfe ¿no? eso que poco a poco esto se va a ir calmando yo creo que dentro de un tiempo todo esto sea normal como fue normal la stevia como ha sido normal la marihuana como ha sido normal que la lucha contra los transgénicos pues historia que hace años pues parecíamos que veníamos del otro mundo y ahora todo el mundo está aceptando de que esto es así venga hola yo quería saber si estoy aquí si dejó la medicación para el corazón porque bueno tengo un caso de un familiar que está tomando un montón de medicina para infarto o angina infarto le pusieron un estén también y luego quería también saber dónde conseguir las plantas si las plantas frescas las conseguimos a través de tu step yo tengo una finca y me gustaría plantar muchas de ellas yo no tomo plantas bueno no sé no tomo nada es la alimentación muy vegetal que tu sangre el otro día vinieron los hermanos Vigelsen americanos que tienen un doctor su padre es doctor que ha investigado a través de una gota de sangre te hace una analítica total de todos los problemas que puedes tener un diagnóstico incruento impresionante y bueno yo fui el primero allí entre 20 personas que hacían un curso alguien que quiera analizarse y en público debatirlo hay que yo saber qué problemas tienes en público digo nadie nadie levantaba el dedo para que le pincharan y hicieran la gota de sangre digo bueno va se hacía en nuestra en la empresa de mi hermano en Pamis Vitae y me ofrezco yo aquí cojonado para ver que me sacarían y ven una sangre con todos los glóbulos rojos separaditos como un gran racimo sin racimos clara pero espesa claro pero roja con un áurea cada glóbulo rojo impresionante y dices que no hay prácticamente nada malo aquí no veían como tú tienes problemas de vértebras aquí en el discal sí porque en la gota de sangre veían toda la forma de la columna y en la parte de abajo había como muchos glóbulos blancos que estaban allí ayudando digo una gota de sangre es la representación de todo nuestro organismo y en el corazón tú ahora tienes mucho estrés mira como está tu corazón vivía una fórmula con un corazón en esa gota de sangre todo el glóbulo es blanco alrededor como angelitos protegiendo el corazón de las presiones emocionales que tenía es decir la pregunta era pero yo que he hecho después de la angina de pecho con siete pastillas para toda la vida cuando ese cardiólogo me dice tú no hagas nada tú no tienes nada hay que hacer un diagnóstico si ese problema de corazón es por una suciedad en tus arterias que no pasa bien la circulación de tu sangre o es simplemente emociones atrapadas porque ese cardiólogo el segundo no el de la sanidad pública ese Manuel Ballesteco lo he explicado antes dice tú no sabes gestionar emociones y cuando hay impacto emocional tu musculatura arterial yo no sabía ni que teníamos musculatura arterial tu musculatura arterial en un disgusto te se contraen y te duele aquí el pecho ¿verdad? porque cuando tienes un impacto emocional dolor en el pecho dolor en el corazón las arterias se agarrotan al lado de las arterias y no dejan pasar la sangre y no es que estén sucias simplemente que a uno le da por una hemorragia en el estómago otra una diarrea otro le da una angina otro le da un infarto si podemos saber en ese caso de infarto si sus arterias están bien si solo fue una obstrucción ocasional como era la mía lo que hay que hacer es relajarse libro los cuatro acuerdos tomar medicación hasta que el médico diga que no porque tienes que buscar otro cardiólogo que te asesore y plantas que son compatibles con la medicación son la stevia y el espino blanco por ejemplo que miman el corazón hay gente que puede sacarse la aspirina solo tomiendo tres granos de ajo al día aquí hay algún científico que dirá esto estás loco o no pero tomate tres granos de ajo al día y vete tomando citron tendrás hemorragias porque el ajo hace también de declarador de sangre o sea que tenemos alternativas naturales que no tienen efectos secundarios no puedo dar consejos generalistas en este caso a mí me fue bien de esa manera pero hay que estudiar muy bien cada caso y eso tienes que tener y encontrar otros cardiólogos más alternativos que te analicen bien si el problema de corazón de esa persona ha sido por mala circulación o por emociones básicamente pero seguramente que una segunda opinión la vas a encontrar de un oncólogo hay de un cardiólogo alternativo que te hable de esto la mejora el saber el estado de tu arterial lo puedes saber ahora hay unos contrastes que te da una radiografía exacta de todas tus arterias y venas interiores y hay obstrucciones o son arterias que funcionan perfectamente si está bien tu sistema arterial lo que hay que hacer es proteger emocionalmente esas arterias y ese corazón ¿con qué? con magnesio mi segundo cardiólogo me digo si tú hubieras tomado magnesio lo decía tres años que lo había dejado de tomar seguramente pues el magnesio evita de que la musculatura se contraiga y no se vuelva otra vez a expansionar los agarrotamientos musculares cuando falta magnesio aquello que nos quedamos con el pie tieso que tenemos calambres esto se ilusiona con magnesio pero eso que nos queda la pierna tiesa aquello con un calambre en la pantorrilla un pie que duele tanto también ocurre aquí en la musculatura arterial en la musculatura cardíaca también padece el corazón cuando falta magnesio tanto que el magnesio es una garantía de vida para las personas con problemas de corazón o arterial es una garantía de vida tomarla cada día por favor magnesio espino blanco y un poco de stevia y luego seguramente con el tiempo podrás ir mejorando bajando poco a poco lentamente la medicación yo lo saqué de golpe porque un cardiólogo me dijo sáquatelo de golpe que tú no tienes nada pero tienes que ter confianza con un cardiólogo que te diga lo contrario porque si no siempre vas acojonado yo antes siempre iba con las pastillas de nitroglicerina en el bolsillo porque mi cardiólogo me decía siempre llevo nitroglicerina en el bolsillo porque te puede dar en cualquier otro momento y iba acojonado cuando tocaba aquí en el bolsillo la nitroglicerina tengo una angina de pecho he tenido el miedo a tener otra angina de pecho ahora no tengo miedo porque sé que hay que morir algún día yo no quiero morir pero si se muere se muere ir por ir no pero si hay que ir se va eso que no decía los de martes 13 no creo pero hay tanto miedo en irse porque nos vamos a ir todos un día u otro hay que vivir la vida hay que vivirla intensamente porque si no vamos a vivir una vida con miedo hasta el final de nuestros días y esto es muy desesperante y ahora no pienso en mi angina de pecho solo cuando os lo explico pues que digo que bien estás guapo y al mañana estoy muerto ya no nos pasa nada o sea que entonces mira mira como chuleaba pero bueno he muerto feliz ¿qué queréis que os diga? yo no puedo estar aquí diciendo que chulo soy con medicamentos si me hacen falta los volveré a tomar vaya una tengo en mi casa mi hija que como no tome medicamentos y hacen falta me mata me los mete por un tubo pero de momento no me hacen falta te tienes que hacer un análisis papá no quiero hacerme análisis porque seguro que me vas a encontrar algo y es hoy y mañana quizá esté bien y claro un análisis dice de hoy pero mañana me van a hacer otro no verdad por lo tanto estoy bien me encuentro bien no me violes no me violes la próstata papá la próstata sí hombre una vez que me pusieron el dedito en el culo tuve bastante digo no 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 además mientras estaba haciendo esa operación abren la puerta todo el vecindario que había allí esperando el médico todo el mundo ¡ah! que se te veían los cataplines no habían pasado la cortina digo mira tío la tienes normal más o menos bien pues no me la vas a mirar otra vez porque hago pipí bien pues o sea que me tomo epilobio para la próstata de vez en cuando y parece que tengo una próstata bien sí sí no lo sé creo que está bien al menos me funciona más o menos epilobio es una planta extraordinaria para la próstata pero también para evitar la caída del pelo ya veis a mí el efecto que me ha hecho pero yo cuando me enteré de la epilobia era calvo pero esos pelitos que se traslucen no sé si lo veis no caen y las mujeres también pueden evitar hay muchas alopecias son androgénicas que es por una hormona que tenemos hombres y mujeres que nos hace caer el pelo a la mujer cuando no cae el pelo ya después de tomar epilobio no sigáis tomando porque os puede salir bigotillo y un poquito de barba porque es muy potente para pero claro cuando cae el pelo es bueno tomar epilobio también la mujer pero sin el hombre el hombre puede seguir tomándolo porque de paso le va bien para la próstata pero la mujer cuando no cae el pelo parad de tomarlo porque si no os van a salir pelos en otras partes que no os interesa buenas noches quisiera hacer una pregunta sobre la experiencia del gluten tanto sea como harina integral o refinada hasta que punto de lo que se habla del gluten hay casos celíacos por ejemplo celíacos hay casos de que tomando perilla que es una intolerancia al gluten se ha solucionado otras veces no pero podría ser de que una alergia encubierta al pescado provocara esa alergia al gluten no es celiaquía lo que tienen crón colitis o simplemente es intolerancia al gluten celiaquía a Chumari Alfaro lo conocéis Chumari Alfaro ese naturópata riojano que en una de sus charlas hicieron esa misma pregunta y empezó a hacerle preguntas de biodescodificación de aquella persona y no allí en público no lo era se ofreció si yo en tres sesiones no te curro tu celiaquía no te cobro las tres sesiones al cabo de un año esa mujer estaba allí presente en la charla y en las tres sesiones su celiaquía había desaparecido ¿qué ocurrió? haciendo una regresión sabéis regresión es aquello que te pone un relax no dormido pues hay regresiones que te hipnotizan del todo y otras que estás presente tú siempre te relajas y vas viviendo bajando bajando que tenía 18 15 años 12 y estoy en el vientre de mamá y en el vientre de mamá que observas ay que mamá ha tenido un disgusto muy grande estaba comiendo un bocadillo extraordinario de pan blanco o plan lo que sea y tiene una llamada telefónica y tiene un gran disgusto y yo que estaba en su vientre pienso que es el pan del bocadillo que se comía a los 7 años a los 14 a los 21 a los 28 son ciclos de 7 años no sé por qué entonces se va repitiendo a ella le salió a los 14 años creo esa mujer y desde los 14 que era celiaquía cuando con esa regresión se da cuenta de que es una falsa alarma de que entendió cuando era pequeñita en el vientre de la madre que era aquel bocadillo lo que le había provocado aquel disgusto acabó con su celiaquía así de sencillo imagínate no otras veces pues bueno es una intolerancia a esos trigos tan refinados y si no son refinados son integrales pero de de trigos que tienen 40 cromosomas cuando el espelta o el camut tiene 7 7 cromosomas y nuestro organismo o humano que que el cultivo del trigo es muy reciente ha evolucionado muy rápido de unas proteínas de trigo que hemos asimilado durante unos miles de años de pronto en estos últimos años se ha hecho trigos de muy evolucionados con proteínas muy menos asimilables nuestro cuerpo no la reconoce y nos provoca problemas claro si tú estás dos años sin tomar gluten radicalmente sin lácteos también si es posible es posible que los dos años puedes empezar para reintroducir otra vez lentamente trigos buenos como espelta o camut poquito a poco porque muchas intolerancias alimentarias al huevo al plátano empiezan nada con gramos un gramo medio gramo de trigo una semana dos gramos y van subiendo van subiendo van subiendo van subiendo tu cuerpo vuelve a reconocerlo porque es un trigo bueno trigos antiguos claro son sistemas digestivos más sensibles que hay personas que no les afecta que se tomen cualquier basura la digieren son estómagos que pueden digerir cualquier porquería y otras personas son más sensibles que no lo digieren tanto en esos casos entendemos que hay que mimar al máximo ese intestino con hierbas como la caléndula la manzanilla y la regaliz para que ese intestino vuelva a fortalecerse manzanilla caléndula y regaliz y cortar radicalmente durante un tiempo largo lácteos azúcares y trigo para luego otra vez ese intestino recolonizarlo con buenas bacterias ahí venden los herbolarios pastillas de multibacterias de nuestro estómago la kombucha de la señora Leticia el kefir de agua el chucrut volver a recolonizar nuestro intestino para que esté un intestino sano que ocurrirá que volverás a digerir ese trigo otra vez lo que necesitas es un periodo de sanación y de repoblación otra vez de flora intestinal extraordinaria en tu intestino que esto no solo te ayudará a poder volver a comer trigo si hace falta sino a evitarte muchos problemas porque en el intestino está todo o sea si esto funciona bien funciona todo bien hay quien dice que el cerebro auténtico está en el intestino no en la cerebra que hay más neuronas en el intestino que en el propio cerebro hay que mimar el intestino no abusar de la comida la comida mejor que podamos si comemos más basura comamos menos que el cuerpo pueda digerirla y pueda eliminarla si comemos bueno tampoco nos abusemos porque el exceso de comida también tiene problemas hola mi pregunta era la siguiente tengo una amiga que empezó con un tratamiento de quimioterapia y desarrolló una alergia tan fuerte a la quimioterapia que se la suspendieron pero con efectos secundarios muy graves entonces mi pregunta es ¿hay alternativa a la quimioterapia convencional? yo no no me lo plantees así porque entonces alguien me dirá tú ya estás en contra de la quimioterapia yo no estoy en contra de la quimioterapia estaría más en favor de la inmunoterapia por ejemplo ¿no? no me refiero a que esté a favor o en contra sino que ella su cuerpo desarrolló una alergia grave a la quimioterapia ya la estaba se la estaba dando pero se la tuvieron que parar porque en estos momentos es cuando nosotros a través de la revolución y gente de nuestra onda es cuando lo tenemos más fácil porque entonces empezamos ¿con qué? con artemis anúa para subir su sistema inmune para que aguante normalmente la quimio está provocando la caída del sistema inmune la artemis anúa lo sube rápido una semana otra vez ¿no? y luego desintoxicación de esa quimio el ayuno hemos dicho antes de que tres días antes de la quimio provoca que la quimio no te afecte porque ha depurado tu organismo y ha dejado espacio para esa toxicidad toxicidad a veces necesaria para poder controlar un cáncer muy agresivo ¿entiendes? tanto el ayuno o el baño de agua salada muy salada dos kilos de sal con 100 litros de agua que es media bañera 41-44 grados de calor para que los poros se abran entonces te desintoxica rápido de esa quimio las bañeras que quedan negras que hemos visto negras es gente que le ha metido mucha quimio que por el riñón ni por el hígado no puede salir tanta quimio que le ha metido dentro y están intoxicadas de quimio en su cuerpo que no acaba de salir ¿qué ocurre entonces? que la gran riñón que es la piel de todo nuestro cuerpo hace una diálisis extraordinaria no invasiva y la bañera queda negra como un alquitrán de esa cantidad de quimio que le ha sacado solo con un baño de 20 minutos con 2 kilos de sal en una bañera de 100 litros de agua 2 kilos de sal que son 20 gramos más o menos por litro en nuestra sangre hay 9 gramos y medio 20 en la bañera ¿qué hace por ósmosis? ¿cómo se llama? estas refinadoras que hay de salar el agua de mar actúan por ósmosis el agua dulce va a la salada de la bañera te vacía en 20 minutos casi un litro de tus líquidos si aguantamos los 44 grados durante 20 minutos 44 grados no queman la piel pero son difíciles de aguantar pero en estos momentos 44 grados hacen los poros se abren de una forma extraordinaria y sale a chorros la porquería de tu cuerpo ¿qué ocurre? que cuando sales la bañera te baja la presión y te mareas hay que beber mientras estás en ese baño depurativo pues infusiones caldos de verduras para llenar tus arterias de líquido bueno ¿no? te vas a abrir un litro de tus jugos contaminados y vas a llenarlos de un litro de caldo de verdura extraordinario o de unas infusiones hay milagros en eso entonces quizá pueda volver a tolerar quimio o ya vea que el cuerpo como se está desintoxicando su cáncer también empieza a ir para atrás son momentos para introducir la calanchoe la graviola la aloe vera la receta del padre romano para cáncer la artemisa nua y vemos que en esos momentos son oportunidades que te da la vida cuando ya no te pueden dar más quimio es cuando empiezas con alternativas y te curas hay un libro que se llama las nueve claves de la curación del cáncer de una doctora que se llama doctora Kelly que ha estudiado 1500 casos de remisiones espontáneas de curaciones inexplicables y todas tienen explicación cuando ya acaba el protocolo médico lo sentimos mucho le queda un mes de vida cuatro meses de vida para que me lo digas tú doctor ¿cómo? pues porque si usted ha acabado y ahora empezaré con otras alternativas ¿ha acabado usted doctor? ya no hay nada que hacer pues bueno pues quizás sí ahora yo me voy para casa y hago cambio en mi vida que quería hacerlo pero daba la oportunidad de que usted me curara usted no me quiere curar no me puede curar yo me voy para casa y hago mis cosas este libro es precioso las nueve claves las nueve claves de la curación del cáncer y otras enfermedades graves de la doctora Kelly veréis que hay milagros cuando cambian de dieta cuando hacen depuraciones de ese tipo cuando complementan curcuma con jengibre con setas como reishi todo eso y luego de las siete de las nueve claves siete dos son estas cambiar de dieta tomar plantas complementos y los otros siete que son tener ganas de vivir tener ilusión de vivir dejarte guiar por la intuición ¿qué hago a partir de ahora que me dicen que no puedo hacer quimio ya se ha acabado todo? no mi intuición me dice que ahora puedo hacer otras cosas o no dedicarme a la vida amargarme la vida voy a partir de ese momento disfrutar de la vida voy a ver películas divertidas programas de morbo de la sexta o de la cuatro voy a alegrarme la vida estos siete aspectos más otros dicen pues mira he pedido ayuda a Dios conexiones más espirituales pido ayuda a Dios por favor que no quiero morir aún tengo ganas de vivir y ver si me ayudas claro Dios escucha y también te ayuda bueno este libro es importante porque las personas que dicen no hay nada que hacer ahora la quimio no funciona y ahora ¿qué hacemos? pues empieza otro mundo otro mundo posible ese libro os va a animar mucho no sé si te he contestado no pero cuando no puedes plantas como la artemisa como la calanchoe como la graviola dietas más estrictas baños y verás como también remontas o remonta aquí en la persona por la que puedes hacer la pregunta porque en las personas que más testimonios preciosos que tenemos es este tipo de casos me acuerdo de una chica que ahora va a publicar un libro que llega un día allí al almacén donde hacemos charlas cada sábado le habían abierto le habían operado tres o cuatro veces le habían sacado casi todo el colon no quedaba nada volvía a reproducirse el cáncer la abren dice no hay nada que hacer siento mucho niña pues si quieres casarte el año que viene con tu novio adelanta que eso te quedan meses de vida por dios que me dices se adelantamos no adelantamos la boda y viene pues bueno mucha gente viene desesperada y me oye decir de que la metástasis es lo primero que se cura porque cuando hay un cáncer lo que más miedo da es la metástasis metástasis la palabra maldita lo primero que se cura cuando haces cambios en tu vida emocionales alimentarios de plantas lo hemos visto cada día y el tumor principal al final también reduce bueno pues empieza su vida cambiando de dieta radicalmente tomando plantas lleva tres años con una vida extraordinaria casi sin colon se ha sanado otro compañero ya compañero de de Alcoy sube con un amigo de 400 kilómetros llega medio muerto allá arriba un tumor de 14 centímetros nació rosis total amarillo casi llega muerto allí que tuvimos que estar dos horas allí en nuestro sofá que se rehabilitara un poco y vaya cuadro buscar también Lourdes en eso confianza en algo digo es que me han dicho que no tienen nada más que hacer no me pueden operar porque está mi tumor está enganchado a la columna eso inoperable me abrieron me volvieron a cerrar también otro caso pues yo creo que no te vas a morir ¿qué dices? no me voy a morir pues no yo pensaba no te vas a morir tal como estás pero ¿qué vas a decirle? te vas a morir eso ya se lo ha dicho su médico hay que darle esperanza ilusión de vivir ilusión las nueve claves de la curación del cáncer es tener ilusión de vivir otra vez digo mira ¿conoces a Odile Fernández? pues no le expliqué cómprate ese libro esta mujer se curó de ese cáncer que hemos explicado antes terminado ¿tengo posibilidades? pues yo creo que sí porque no lo pruebas calanchoe dieta curcuma todo eso venga leete el libro y empámatelo y dale caña a la vida tú no te mueres de sombre le di un abrazo al cabo de un año en Alcoy hacía una charla y levanta una mano a una persona que casi no reconocía lo tengo grabado ahora en el vídeo en mi blog en mi facebook también pero en el blog es más fácil buscarlo Francisco Carrión se llama ponéis Francisco Carrión cáncer Josep Pamies contra ese testimonio dice ¿te acuerdas Josep? pues sí casi no conocía porque había ganado 20 kilos estaba con los huesos cuando subió no estaba amarillo estaba ahí a rojito de cara a los dos meses de hacer lo que me dijiste mi tumor se fundió 14 centímetros y se atrevieron a abrirme para operarme y ahora voy a hacer otra operación que creo que me van a acabar de limpiar del todo pero ya no tomaba nada más no podía tomar más quimio no toleraba más quimio fue cuando hizo otro cambio otra historia y le ayudó a salvarse que todo el mundo le va a ocurrir igual no lo sé pero hay tantos casos ya que hemos vivido de esas fases tan terminales que hay esperanza hasta el último momento y hay que tenerla porque si tú no la tienes tiras la toalla y ya estás ya estás porque tu cuerpo hace eso una señora cáncer de mama no son de los más jodidos pues no había manera plantas dieta todo y yo no me soluciono nada y hoy no hay problema me estoy muriendo grado 4 pero señora a usted le ha pasado algo más antes de tener ese cáncer tan agresivo dos años antes ¿qué le ocurrió? ¿qué quieres que te cuente? se me murió un niño hace tres años un hijo no sabes lo que es la muerte de un niño no lo sé pero me lo imagino lo terrible que tiene que ser la muerte de un hijo te dirías que ya muchas veces no quiero ni vivir claro no quiere vivir señora pero no tiene otros hijos sí nietos pues disfrute la vida ese niño seguro que está contigo por aquí de otra manera hombre y no te preocupes tanto ¿cómo me puede decir eso que mi niño ya no está aquí conmigo está muerto? ¿qué casualidades hay en la vida? no son casualidades dicen al lado escuchaba esa conversación una mujer ya bien arreglada de su edad decía señora yo puedo ayudarle si quiere ¿cómo puede ayudarle usted? pues mira yo hace cuatro meses y murió mi hijo ya bebé ya lo he superado usted tiene que superarlo ¿cómo puede con cuatro meses haberlo superado eso usted? de mi niño de ocho años que estaba por allí jugando allí en el invernadero de mi niño cuando murió su hermano mi hijo me dijo mamá no llores que al verte está bien se llamaba al verte ese niño de diecisiete años él tenía ocho ¿cómo que está bien hijo? pero ¿cómo me dices esto? lo hemos acabado de enterrar que no mamá que yo hablo con él al verte está muy bien no te pongas así y consolándole y yendo a dormir con ella y calmándole como una persona adulta alimentándole eso de que no pasa nada que yo hablo con él ese niño se me está trastocando no le vi una sola lágrima a ese niño nunca y a los tres meses un día me levanto contenta por fin contenta pensaba en la muerte de mi hijo igualmente pero no tenía que el pesar que tenía el día antes y mi niño se acerca en aquel momento y me dice mamá ¿estás contenta? pues sí y ¿por qué lo dices? y toda la noche hemos estado los tres juntos no te acuerdas y no te ha parado de dar abrazos y besos y hasta que no te has convencido que esto era así por eso estás contenta mamá ay 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 pero si esto es un sueño que he tenido que no es un sueño mamá que no es un sueño que hemos estado los tres juntos toda la noche y ahora estás feliz porque te has convencido que no pasa nada cuando morimos que no pasa nada eso lo saben otras culturas que celebran la muerte durante dos o tres días los africanos y un día un africano me dice ¿sabes por qué celebramos la muerte? no es por los que nos quedamos es porque los que se van no tengan pesar de seguir su camino hacia la luz o hacia lo que ellos creen porque ellos cuando pasan a otro lado están bien y lo que estamos mal es nosotros de añoranza y por eso que lo que hay que hacer es a ellos que se vayan tranquilamente a seguir su camino porque nosotros tenemos que vivir la vida porque la vida es así dura hay que volver a tener ilusión porque la vida es sagrada no hay que intentar suicidarse ni a nivel moral esta mujer estaba suicidándose aquella mujer le iba cambiando la cara cuando esa otra le explicaba esa historia maravillosa de su hijo pero yo ahora ya hablo con mi hijo también y me dirán que estoy loca pero también pensaba que mi hijo estaba loco cuando me explicaba esas historias mi hijo también me decía hoy he hablado con el abuelo con tu papá digo tú estás loco hijo es cierto o no es cierto lo cierto es que hay personas sobre todo jovencitos hasta los 7 o 8 años que conservan aún conexiones con con el más allá o yo que sé mi hijo hasta los 20 y aún ahora estaba medio loco pero no son locos son gente que tiene otra sensibilidad y por tanto no tener miedo a todo eso es básico es básico para estar en paz porque si no nos afecta todo dar confianza el médico hace todo lo que puede pero cuando dice señora señor no hay nada que hacer esto es el efecto nocebo que se llama te mete un barrazo con algún día ya me puedo morir me quiero suicidar no te suicides ten esperanza ilusión en Dios en tu familia en lo que sea ten ganas de vivir agárrate la vida porque el suicidio hay unas religiones que dicen que es un pecado no pasa nada porque si nos suicidamos volvemos repetimos la película se ve que repetimos hay que vivir la vida la que nos toque intensamente hasta el final disfrutando de ella como podamos buenamente porque si no hay que repetir vamos a ser repetidores la vida hasta el último momento yo un día tuve un sueño y volví tan real que me desperté y lo apunté estaba en un barranco acogido una rama y allí la rama empezaba a hacer crujido que se iba rompiendo y una abuelita desde allí me intentaba echar una mano y no podía y me decía si yo me acerco más te voy a acabar con mi peso romper la rama pues eso agárrate a la vida que era la rama y que sea lo que Dios quiera esa es la frase que me quedó y bueno me agarré la vida pero la rama se rompió y el placer que sentía cuando bajaba era enorme me desperté pero era no por miedo era un placer tan enorme de caer porque la rama se había roto pero había hecho todo lo que he podido para agarrarme la vida e intentar salir del apuro en que estaba y tal vez esto eran lecciones para otras cosas que la vida nos está dando cada día que tenemos que agarrarnos la vida aunque sea difícil y si no podemos que sea lo que Dios quiera que al fin y al cabo dicen que también somos nosotros Dios y decidimos cuando irnos y cuando venir según dicen no lo sé esto Emilio Carrillo que es una persona que ha vivido experiencias de muerte lo explica también yo que sé yo antes era ateo después agnóstico y ahora no sé lo que soy porque estoy rodeado de monjitas la Teresa Forcades una tal Lali que conocéis por aquí y bueno y otros curas obreros y pim y pam y que vaya lío que tengo ahora en mi coco cada día soy más espiritual sin serlo de otra forma a mi manera porque nuestras experiencias de vida también nos marcan las familias que padecimos por un tiempo de la dictadura porque éramos rojos pues te queda aquello contra algunos curas que fueron malos pero también hubo curas buenos que ayudaron a los rojos todos eran curas todos eran malos no, no había buenos y malos como ahora igual como ahora hay médicos buenos y médicos malos y hay agricultores buenos malos pero el malo es necesario es que si no sabemos que es el mal como podemos reconocer el bien si no sabemos lo que es la oscuridad como sabremos que es la luz al que le toca hacer de malo hay que agradecérselo porque es un papel muy duro muy duro por tanto ni odiar a tu enemigo nunca yo no soy cristiano pero Jesús de muchas cosas de las que dice te quedan grabadas o que dijo supongo porque aunque no fuera Jesús debía ser un buen hombre cuando decía perdónalos porque no saben lo que hacen ¿no? y yo no te he curado tu fe te ha curado decía cuando curaba a alguien tu fe te ha curado tenemos que tener fe ¿en qué? en Dios en el universo en la naturaleza en la familia en los amigos en lo que sea vivir la vida intensamente y procurando siempre hacer el bien a los demás no hay satisfacción más grande que hacer el bien a los demás no hay satisfacción más grande que esta que por eso me aticen pero yo estoy tranquilo con mi conciencia nunca he tenido una noche sin dormir ni el día que me comunican los 600.000 euros de multa pues digo no puedo pagarlo por lo tanto que preocupación hay a dormir toca porque mañana hay que estar sereno para ver como lo recurrimos y como luchamos hay que dormir tranquilo y solo te permite dormir tranquilo si tienes la conciencia tranquila ¿vale? ¿no suena esto? ¿qué más? ¿eh? gracias por estar aquí esta noche y la pregunta que tenía era yo tengo MMS hace años que lo usé y hace años también que en casa de una amiga casualmente tenía MMS y vi que su su bote de MMS tenía fecha de caducidad y el mío siendo el mismo no la pregunta es si el MMS caduca o el estado de conservación si se activa cuando lo mezclas el MMS es clorito de sodio 28% 25-28% y un ácido títrico clorhídrico es igual cuando lo mezclas una gotita y una se vuelve amarillo huele está bien son sustancias que no tienen por qué pasa que la legislación obliga a poner caducidad caducidad en un producto que se vende ¿no? tiene que poner una caducidad pero no para mí no caduca o sea que yo tengo MMS de 4 o 5 años y se activa perfectamente si no se activa cámbialo vale la última pregunta yo comenté esto a un amigo y me dijo lo que puedes hacer es probar y añadirle al MMS limón ¿eso es viable o...? sí de limón hay que ponerle 5 o 6 gotas en vez de una porque es menos potente ¿no? te le pones por cada gotita de clorito de sodio 5 o 6 gotas de limón y se activará igual pero verás que cambia el color amarillo y huele también a... es un ácido un ácido débil como puede ser el ácido cítrico que es más sintético el ácido clorhídrico que es nuestro ácido es que es alfumán que recomienda el alfumán ah pero el ácido que nosotros generamos en nuestro estómago es alfumán y el ácido clorhídrico o sea que en reacciones químicas está todo descubierto no estamos engañando a nadie nada allí detrás hay una palabra y allí otra otra hola buenas noches quería preguntar un poco más sobre las alergias porque hablaste de la perilla frutescens y quería saber porque tengo una peque aquí somos mamás tenemos peques con alergias ¿un peque? pequeños sí sí puede estar perfectamente porque no es una planta medicinal que puedes tener que medir es un super alimento es que además se vende como super alimentos o sea que puede estar solo un bebé recién nacido si hace falta ¿y cómo sería por ejemplo para dárselo en infusiones? sí pues en una infusión pues de un bebé pues cuando haces una papilla en vez de ponerle agua le pones no tienen cinco años ¿cuánto? cinco años pues bueno si tú le pones un poquito de stevia es muy rica de tomarla entonces la va a tomar y si no la tomas se lo mezclas con algún batido o algo y ya está perfecto pero en infusión se lo podemos dar perfectamente con infusión se lo puedes dar y si no la toma como infusión clásica lo mezclas con una papilla o con lo que sea ¿y la dosis cuál sería? la dosis pues bueno es un gramo por un adulto dos o tres veces al día en infusión pues una cucharadita de postre una infusión esa infusión para un niño de cinco años tiene para todo el día buen adulto pues iría tres o cuatro al principio luego puedes acabar con una mira hace poco vinieron una parejita de médicos recién casados bueno que tenía un niño de meses que era un niño con una alergia terrible que que se quedaba con un asma total y tenían que estar todas las noches velándolo porque se quedaba azul y podía morir de muerte súbita ¿no? y claro y dice ¿cuánto vamos a poder ver el resultado? ¿en cuántos días? digo no hoy ya lo vais a ver ya no se va a ahogar de asma alérgica como hoy si, si los dos días me llaman yo sé pues que la primera noche ya no se no se no se ahogó seguimos velando nuestro niño para que no nos podemos creer el efecto tan rápido es muy rápido el efecto de antistermínico pero continuad más días para sacar para que así como ellos van creciendo también ese cuerpecito va agafando va cogiendo más defensas y ya está ya lo sacaréis del apuro y así fue o sea que es una planta impresionante también para bebés una última pregunta dale caña fuerte porque mi hija es vegana somos veganos y aún así hemos probado el color tomolecular y aún así genera mucosidades que le hacen tener amnea por las noches ¿qué se puede hacer para la mucosidad? ¿hay alguna planta? si no veganos se debe tomar lácteos por lo tanto no tenemos lácteos porque no lo pueden tomar ni con productos animales bueno hay una mezcla de plantas que lleva perilla lleva tomillo y lleva saúco perilla saúco y tomillo que es una bendición para tipos de resfriados que afectan las vías respiratorias superiores y las inferiores pulmonar la mezcla esa es una mezcla se llama resbita pero que lleva esas mezclas saúco perilla y tomillo le añades un poquito de estevia está deliciosa si, si los que vosotros dirigís esto si veis que si, yo aquí no me canso no sé yo no he bebido ¿veis cuenta que no he bebido? ¿hay que beber dos litros de agua al día? ¿o hay que beber cuando tiene sed? si bebo me canso porque sudas más y cuando sudas pierdes fuerza si aquí hubiera agua de mar diluida pues hubiera bebido algo ¿vale? o sea, yo puedo aguantar hasta las 10 si no bebo si bebo acabaré antes hola buenas noches si si, se escucha ¿verdad? vale estoy muy contenta por estar aquí escucharte porque realmente tus ideas son mis ideas quiero un poco exponer mi mi caso de solo hace un año no gracias a los médicos no gracias a la medicina sino gracias a el agua del mar que te rodea hace muchísimo en tu vida y un poco pues es es realmente lo que quería transmitir y además bueno pues también a ver mi tumor fue la matriz y bueno me gustaría saber un poco a veces me he preguntado ¿no? el por qué yo ¿no? ¿a qué ha venido? ¿por qué ha venido esto a mi vida? y bueno pues sí que a medida que ha ido pasando el tiempo pues lo he descubierto pero me gustaría escucharte a ti un poco también por toda tu sabiduría ¿no? y es es esto muchas gracias por tener ¿por qué te ha venido? pues bueno si lo has solucionado no te preguntes más ya ya vive feliz porque seguro que has superado quizá la parte emocional que podía haberte originado ese tipo de cáncer seguramente que con el entorno que me has dicho que tenías positivo te ha ayudado ya en superarlo de hecho el tener un entorno que te respete tu voluntad es básico porque si hay un entorno que tiene miedo y dice ¿por qué no haces quimio? ¿por qué no tomas plantas? ¿por qué es eso? y te atosiga continuamente y no te deja decidir a ti que es tu vida libremente porque escojas lo que escojas tira bien ¿no? hay una investigación científica o sea que esto es importante ¿no? de que cuando una persona no tiene nada que hacer y se someten a quimios experimentales muy duras a la mitad de mujeres digo mujeres porque les importa más que darse calvas que los hombres a la mitad de las mujeres no les dan la quimio muy dura nueva experimental sino que les dan un placebo resulta que se quedan igual calvas las que les dan placebo como las que toman la quimio solo el miedo la quimio les provoca la caída del pelo úlceras en la boca porque visualizan lo que piensan lo que les va a ocurrir con esa quimio tan fuerte que dicen que les van a aplicar y por medio la quimio provocan los mismos efectos secundarios eso que el efecto placebo y no el efecto nocebo del miedo es tan importante como todo lo demás es decir que si tomamos quimio con miedo mejor que no la tomes porque te va a hacer doble daño si la tomas con algo divino porque vale 200.000 euros en algunos casos 800.000 euros al año por enfermo no todos los países pueden gastarse esas burradas en eso tómalo con la convicción de que la quimio te va a ayudar pero si decides tomar plantas solas o plantas con combinación con quimio que tu entorno te respete porque es tu vida lo que tienes que decidir ¿no? Sí, sí te ayudó la parte positiva sí, sí este libro las nueve claves de la curación del cáncer la habla tan bien en personas también terminales ya más grave que lo que podías tener tú de cómo ese entorno positivo familiar o de amistades que no decían haz esto haz aquello continuamente estaba intoxicando sino que te ayudaba a divertirte pasarlo bien pues esto hace genera este efecto extraordinario en tu cuerpo para que se autorrepare más fácilmente es básico hagas lo que hagas un tratamiento más químico más natural mezclado haga lo que hagas el positivismo es necesario y que sea lo que Dios quiera ¿no? de aquí ir se va pero ir por ir no venga ¿qué más? buenas noches gracias por compartir su sabiduría quería preguntar mi experiencia que tú seguro que si te pones a explicar tu experiencia también aprendemos todos eso es lo que hay que hacer es compartir nuestras vidas sin miedo a tener vergüenza ¿qué dirán los otros? ¿qué dirán? hay gente aquí que podría explicar cosas maravillosas y quizá por vergüenza no lo explica tenemos que aprender a compartir nuestras experiencias porque pueden servir para otros yo no tengo conocimientos he experienciado de forma propia y de miles de personas que hemos compartido experiencias y eso me permite que me vean viniendo continuamente flases a mi cabeza de personas que han vivido situaciones difíciles y que pueda comentarlas venga cuéntame pues yo quisiera saber si usted podría ayudarme necesito un hierro ¿un? un tipo de hierro me falta hierro en el cuerpo con lo cual se me ha caído mucho el pelo y mis menstruaciones son muy sangrantes entonces lo paso mal y es por eso falta de hierro en mi cuerpo entonces a lo mejor alguna otra planta también combinada o algún tipo de hierro si el hierro no es asimilado por el intestino normalmente es lo que ocurre cuando hay un intestino que no funciona bien este hierro no es asimilable puede haber otras causas pero bueno hay plantas maravillosas como la ortiga el diente león y el romero que son grandes plantas estabilizadoras de hierro ¿vale? esas tres plantas ortiga diente león y romero normalmente eso ocurre más en las mujeres donde habéis tenido muchas pérdidas de sangre por las dichosas reglas hay más carencia de sangre de glóbulos rojos y por tanto también regular en las mujeres más jóvenes que aún tengáis la regla regular las pérdidas excesivas con dos plantas maravillosas que son la milenrama y la bolsa de pastor esta la milenrama y la bolsa de pastor que es un hierro muy común en los huertos hace que las hemorragias sean más pequeñas y van más regulares las reglas y provoca que al no tener unas reglas tan abundantes no hay tanta falta de hierro en vuestro organismo la mayoría de mujeres tenéis presión bajita precisamente por eso por vuestra naturaleza de que perdéis más hierro más sangre esto os va a dar energía porque no vais a tener tantas pérdidas pero si a pesar de todo aún tenéis flojedad el romero la regaliz el regaliz os suben la vuestra vitalidad la remolacha roja me acuerdo de un primo que continuamente pues claro hemorragias y pim y pam siempre blanco siempre transfusiones y digo bueno pero tú que tienes que tomar romero y remolacha roja nunca había tomado remolacha roja y mira que tiene una tienda de verduras que tiene remolacha roja ¿cuántos coman? pues tómate tres caño pero si te falta hierro tómate tres remolachas rojas al día y verás como en quince días tienes la sangre bien claro te tómate remolachas rojas el primer día y al día siguiente va al lavabo me cago un día de otra vez sangre y bueno urgencias y la ambulancia medicalizada para Lleida y allí todo un día violándolo tubos por arriba tubos por abajo pues aquí no se ve nada ¿qué comió ayer usted? ayer remolacha me cago en la mano vete pa casa vete pa casa la remolacha es un color rojo que también hace que te suban rápidamente los glóbulos rojos es un producto muy rico para aumentar la calidad de la sangre remolacha ortiga romero y diente león ¿vale? buenas noches le quería preguntar si recomienda algún tratamiento para hipotiroidismo hipotiroidismo o hiper hipo de hecho sería lo mismo porque hay una planta que se llama vitex agnus castus esta que te enseño ahora esta es un regulador de la hipófisis y resulta que la mayoría de problemas de tiroides sean hipo o hiper son por un mal funcionamiento de ese garbancito que hay aquí dentro que se llama hipófisis si funciona bien la hipófisis y con el vitex te va a funcionar mejor ¿qué ocurre? que las tiroides se regulan los ovarios se regulan y las suprarrenales se regulan es un gran regulador hormonal el vitex agnus castus para menopausia para tiroides hipo hiper tiroides esto es lo básico para tiroides esa planta regular hormonalmente tu organismo ¿qué ocurre? con gente que han sacado la tiroides y tienen que estar dándole continuamente tiroxina bueno euritrox aquello cuando toman vitex sin tiroides resulta que tienen que bajar dosis de tiroxina porque con menos tiroxina el cuerpo está regulado igualmente hormonalmente porque el vitex no solo soluciona problemas de tiroides sino soluciona problemas de suprarrenales ovarios etcétera ahí lo que se llama el boom del batvi vitex ¿por qué? porque las mujeres que no pueden tener hijos prueban con vitex y bueno mucha gente o muchas mujeres han podido tener fertilidad otra vez porque vuelve a dar vida a esos ovarios que se habían bloqueado por un mal funcionamiento de la hipófisis ¿no? ¿qué tienes hipotiroidismo? pues comer más coles o agua de mar sería más incompatible si tuvieras hipertiroides y luego galio otra planta maravillosa para la tiroides es el galio que es esta planta que la conoceréis es una planta también muy desagradable porque se te pega cuando vas por el campo aquellas hojas que son rasposas que se te pegan es una bestia también para tiroides puedes hacer gárgaras profundas y beberla o simplemente gárgaras y además si tienes paciencia un cataplasma de cola de caballo aquí por las noches bien caliente y que se te aguante caliente pues con una esterilla y con un plástico encima un plastiquito de cocina para que el agua del cataplasma no se te vaya a la toalla sino que te vaya entrando para dentro para que te desinflame la tiroides yo haría esto con esto se desinflaman tiroides y normalmente vuelven a la normalidad cuando es hipotiroides hay muchas enfermedades que vienen por una falta de yodo ahora hay sales yodadas porque nos las han refinado nos han sacado el yodo natural pero mucha gente no toma esa yodada lo mejor sería el agua de mar cuando es hipertiroides hay que ir con cuidado primero a solucionar el problema de la hipertiroides y luego volver a comer normal ¿vale? ¿le quería hacer otra pregunta? ah, bueno sí, nódulos sí, sí es lo mismo es lo mismo es lo mismo si el cataplasma de cola de caballo si lo ponéis con un poquito de arcilla para que haya un poquito más de agua allí con la arcilla un poquito caldoseta aquello que es la cola de caballo hervida un poquito de arcilla entonces se pone aquí en la cama por la noche un trapito para que luego te lo puedas sacar si te quede sucio se pone el cataplasma encima un plastiquito de cocina la toalla bien caliente aquí y luego si hace falta una bolsa de agua caliente para mantener caliente el cuello y que se abran los poros y entre para dentro la cola de caballo y la arcilla la arcilla aquí pues un par de horas y si te duermes con ello no pasa nada si cuando te despiertas ves que ya se ha secado es bueno porque toda la agua se ha filtrado para dentro lentamente a través de la piel y te habrá desenfarmado esos nódulos y la propia tiroides con los cataplasmas en el cuello de caballo hemos visto milagros esto sale en ese libro de salud de la botica del señor y yo pensaba que esos cataplasmas era una cosa muy rudimentaria pero cuando no sabes ni que aconsejar a una persona que la ves desesperada dices bueno María Treven habla de cataplasmas locales y he vivido dos casos espectaculares uno de una mujer de 85 años que la mandaron a morir a casa con tumores cerebrales todo en la cara que parecía un monstruito pobrecito todo era tumores en la cara y no había nada que hacer no podía comer ni beber le daban gotas un contagotas aquí en el labio eran sus últimas horas y digo pues prueba con un cataplasma de cuello de caballo y ver qué pasa a los dos días me llama la hija Josep mi madre no ve nada se le ha quedado los ojos negros me cago un 10 el primer cataplasma que había recomendado digo te lo has dado muy caliente le has quemado los ojos no, no lo aguantaba bien no se quejaba pues no puede ser el ojo se ha vuelto negro que se tío con aquella cara de aquellos tumores esto era posible no te paran y son en la gasa con un poquito de suero ver qué tiene me llama no, no ahora le he sacado esto y tiene el ojo blanco debajo y bueno pues sigue metiéndolo cataplasmas al día siguiente no salía esa porquería por los ojos le salían por la nariz luego por la garganta en 10 días vació todos sus tumores a través de los orificios de los ojos de la nariz y de la garganta sacando una porquería negra como la sinusitis a los 10 días la mujer empezó a levantarse a comer normalmente y murió a cabo de 3 años de muerte natural ¿vale? o sea que imagínate la potencia en cataplasma porque una mujer mayor los cánceres no crecen tan rápidos el cáncer no se le curó pero no murió de cáncer se le hizo la vida agradable se le desaparecieron los tumores otra señora a cabo de un tiempo desde experimentar con esa tenía un tumor en el tobillo grande no sé cuántas veces operado y como no podía hacer limpio la articulación para no siempre quedaba algo volvía a reproducirse el tumor solución amputar la pierna por encima del tobillo no hay otra solución meted un cataplasma ¿qué quieres que te diga? pruébalo a los dos meses a charla como estas esta mujer presenta toda una serie de fotos que cada semana hacía una foto de ese tobillo a los 10 días me enseña la foto y en público también un tumor más hinchado más rojo aquello que maduró a los 15 días empezó a reventar como si fueran pequeños vulcanes se lo apretaba se lavaba cada día otra vez lavaba con agua de mar y un poco de mese y otra vez el cataplasma a los dos meses tenía el pie nuevo no hizo falta operar ni cortar la pierna era un tumor muy localizado y no había habido metástasis se curó solo con tanto que al cataplasmas por eso que el cataplasma parece una tontería pero con constancia puede ser una historia extraordinaria cuando hay esas cosas muy localizadas ¿qué más? le quería preguntar qué opina de la estapisagria en la homeopatía si tenía alguna opinión estapisagria en la homeopatía no te entiendo bien perdona estapisagria no sé si lo estoy pronunciando bien parietaria estapisagria taquicardias ay no no, díselo tú tú lo oyes lo oyes aquí al lado la estapisagria en homeopatía pues que no sé lo que es vale, gracias no me puedes explicar un poco lo que es es un medicamento homeopático que es común para la ansiedad y para bueno hay muchos se trata para muchas cosas pero quería saber qué opinaba de la homeopatía y en general un poquito te tengo jodido no lo oído ¿de qué decía? un medicamento homeopático pero si no lo conoces no es para la ansiedad para la ansiedad ansiedad pues cantar aquella canción ansiedad ¿no lo conoces? y tomarte mucho magnesio para la ansiedad mucho magnesio porque la persona que tiene ansiedad o depresión consume mucho magnesio y tiene que tomar magnesio complementos de magnesio y tomarte una planta que se llama tulsi albahaca sagrada de la India que es de las mejores plantas para estrés y ansiedad esa es mi recomendación a nivel homeopático no lo conozco no tengo ni idea sé que hay unos medicamentos extraordinarios pero tiene que ser un médico homeópata pues yo tengo varias preguntitas chiquititas y luego una una pregunta interesante que la voy a dejar para el final la ceolita ¿conoces la ceolita? ¿tienes alguna experiencia positiva con ella? ¿otras? dime otras preguntas y si no ¿otras preguntas aparte de la ceolita? sí las que digas porque si no venga ceolita ¿qué más? sí vale otra es para infección de oído provocada por hongo ¿qué recomendarías? y otra es una amiga que tengo con artritis psoriática y está un poco desesperada con el tema y tampoco sabe muy bien cómo quitarse pero la última pregunta no tiene nada que ver con el tema de las plantas es si conoces a nivel legal jurídico pues todo el movimiento ¿a nivel qué? a nivel legal y jurídico todo el movimiento de soberanía y si estás trabajando con ello ceolita yo no tengo mucha experiencia pero sé que hay muchos terapeutas que la recomiendan para metales pesados para limpiar de toxinas nuestro intestino es una buena planta los animales comen tierra nosotros también lo hacíamos antes y los niños también y ahora parece que lo hemos olvidado es una forma también de tratarse yo tanta experiencia con la ceolita no la tengo pero sé que hay terapeutas que lo utilizan infección de oído por hongos se puede probar al principio con unas gotitas de tu propia orina por ejemplo en el oído se puede probar con aceite de ruda el aceite de ruda se hace en baño maría un par de horas tienes tu aceite de ruda hecho aceite de oliva con ruda cerrado y dos horas en baño maría también unas gotitas es otro otro tratamiento y cuando es muy muy resistente pues es el MMS claro MMS por dentro y muy diluido por la oreja psoriasis yo no puedo decirlo de memoria vale más que no me arriesguen decir una dosis para que no te haga daño pero hay un libro de Andreas Kalker que se llama salud prohibida que habla de esos protocolos de como poner en el ojo incluso MMS o en el oído una dilución baja no me quiero arriesgar a darte una proporción para que no tengas un problema vale por lo tanto ese libro salud prohibida está en todos los protocolos psoriasis artrítica psoriasis artrítica es una psoriasis autoinmune tanto la artemisa nua que sube el sistema inmune también lo baja es un regulador del sistema inmune y para psoriasis artrítica es lo más importante que hay la artemisa nua en esos momentos tenemos buenos resultados porque es autoinmune a la vez cuidar el hígado el hígado que come mucha carne muchos lácteos mucho azúcar pues tiene problemas de psoriasis también y por lo tanto es una dieta más vegana con un poco de sardinitas o en fin de pescado no frito y esa planta básicamente o si no pues también cuidar el hígado con cardomariano con diente león con stevia etcétera con eso se mejora prácticamente y por fuera esa psoriasis perdón y cuando es artrítica el magnesio es básico también el magnesio el complemento del magnesio y por fuera la propia orina la aloe vera con aceite de caléndula etcétera muchos de esos temas están los hablo en el libro en la dulce revolución allí tengo resumido pues bueno no resumido hay más de tres horas de charla en un libro lógicamente realmente están desarrollados varios temas básicos para en general para recuperar la salud ¿vale? ¿qué más? ah bueno y la soberanía alimentaria claro esos movimientos de soberanía alimentaria tendrían que crecer en las islas afortunadas son muy afortunadas con temperatura y agua también porque tenéis agua por todas partes el agua de mar se puede cultivar con agua de mar pasa que no interesa al gobierno que se sepa que se puede cultivar cualquier planta con agua de mar porque se acabaría aquí en todas partes el hambre en el mundo etiopía y miles de hectáreas que rean con agua de mar tanto la soberanía alimentaria de los pueblos es básica porque si hay un pequeño mineo político y empiezan a cerrar existencias en algunos países pobres y aquí en las islas canarias se quedan sin lo que entra de fuera vaya éxodo que tendría que haber solo por la comida ¿no? tanto es básico pensar en que tenemos que producir el máximo alimento posible donde vivimos y es posible hoy con las tecnologías que hay de producir incluso a nivel hidropónico con agua de mar pura se puede cultivar con hidropónico grandes cantidades de alimento con muy pocos metros cuadrados pero ¿por qué no se desarrolla esto en las universidades? en la laguna sí, en la Universidad de la Laguna sí que experimentó ya con animales con todo eso si vais a la Universidad de la Laguna veréis que hay muchas experiencias con el agua de mar yo creo que la soberanía alimentaria está ligada muy ligada a los conocimientos de beber agua de mar porque es ya una manera de ingerir sales perfectas que necesitaríamos menos alimento pero también para cultivar alimento hay un libro de Maynard Murray un americano un doctor americano hace los años 60 que descubrió cómo cultivando con agua de mar se podía acabar el hambre en el mundo ¿cómo? pues el hidropónico mismo ponía él lo hacía con polvo de granito inundaba tres veces al día con el agua de mar todas las raíces de ese cultivo hidropónico y lo vaciaba otra vez no se mantenía la raíz permanentemente con agua de mar cuando se vaciaba había una evaporación y se diluía el exceso de sal conseguía alimentos con un rendimiento superior a los regados con agua normal dulce pero es que a la vez los alimentos cultivados con agua de mar producían un kilo de carne de cerdo con un 40% menos de comida porque había todos los nutrientes en aquella planta que alimentaba al cerdo todo eso ¿por qué no se hace de una vez por todas y ahí entran en las universidades de agronomía para que hablen de eso claro primero tenemos que apreciar lo nuestro ¿dónde está el tomate canario que llegaba antes allá que era delicioso ¿dónde está? casi ya se ha perdido que también y vienen unos tomates allá de Almería que son plástico tenéis que volver a cultivar ese tomate canario que era delicioso pequeñito redondo y cuando no teníamos tomate en invierno que yo lo ansiabas del tomate canario ibas acabado ¿eh? claro eso hay que recuperarlo y tenemos que recuperar la sociedad porque los intereses económicos no quieren eso porque no es rentable pero sí que es rentable por si algún día hay un disgusto cuando ocurrió la segunda guerra mundial cuando los Hitler bombardeaba y con submarinos acababa con todos los barcos que alimentaban Inglaterra que Inglaterra es muy débil también porque no tiene bastante agricultura para mantener 80 millones de habitantes venía todo de fuera Hitler sabía que podía ganar la guerra bombardeando todos los barcos que alimentaban Inglaterra Churchill que hizo que todos los jardines públicos y privados a plantar patatas y ahora que ocurre mucha agua para regar céspedes de campos de golf y en cambio no se plantan patatas ni papas arrugá venga hombre venga que lo primero es la soberanía alimentaria por eso que esos movimientos van a crecer porque dan autosuficiencia a las poblaciones de un país apreciar lo nuestro lo que tenemos más cerca porque esto da vida al territorio y da seguridad en lo que comemos porque a un agricultor si lo miras a los ojos y dices a ver guapo que insecticida le has puesto en tu patatas o en mi tomate no yo ninguna porque si le ponen no te compro ponen veneno más flojo la cercanía hace de que comamos mejor aunque no sea ecológico por tanto eso hay que velar por los agricultores de la zona y volver a ser agricultores porque hay mucho paro ahora dicen pues hay tierras abandonadas yo he visto tierras abandonadas aquí en Tenerife hay que volver a recuperar hay que disfrutar cultivando porque si no tendrán que ser los urbanitas otra vez que se cultiven porque no se comen los tochos ni los apartamentos se come de lo que da la tierra que más hoy ya está bien para hoy mañana repetimos eh gracias bueno chicos gracias a todos por haber hecho el esfuerzo de venir y sabiendo todo lo que hay de repercusión pero vamos desde mi parte muchísimas gracias a todos por por dar que esto se hiciera vamos dos personas que no están en ese mundo dos personas que no están en ese mundo directamente han llevado su iniciativa pero hay muchas personas que están en el volario que son agricultores ecológicos eh os tenéis que ir conociendo porque una charla está muy bien hacerla yo me voy para allá he disfrutado muy bien de unos días aquí en las islas afortunadas pero tiene que quedar semillitas para que seáis más autónomos ellas ya son dos semillitas y muchas más que deben estas salas tenéis que conocer interactuar relacionaros porque nuestra vida depende de la relación humana de que sepamos compartir riqueza personal vale venga a cenar aplausos aplausos gracias 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 gracias